En España, en el yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo, situado en Guareña, Badajoz, ha tenido lugar un importante descubrimiento por investigadores del CESID sobre una antigua civilización que habitó el sur de la península ibérica. Se trata de cinco bustos de piedra del siglo V a.C., que han causado una gran expectación por ser los primeros hallados antropomorfos pertenecientes a la misteriosa cultura tartésica. Estas representaciones muestran las figuras humanas de Tartesia. Hasta ahora se habían hallado pintadas en cerámica, pero nada parecido a la de estos relieves. Se han desenterrado cinco caras en buen estado de conservación. De ellas, dos se encuentran casi completas y pertenecen a figuras femeninas adornadas con destacados pendientes típicos de la febrería tartésica, parecidos a los hallados en otros yacimientos. Una tercera cara parece representar a un guerrero, porque conserva parte del casco, y las otras dos figuras están incompletas de momento, pero se cree que pertenecen a un hombre y una mujer, aunque todavía se está trabajando para determinar más detalles. En estos primeros estudios han encontrado restos de color rojo en alguna de ellas. Esto lleva a pensar que en origen podrían haber sido figuras policromadas. Lo que sí han confirmado los investigadores es que se trata de caras pertenecientes a un relieve, ya que la parte trasera de dichas figuras está completamente lisa. Este descubrimiento es muy importante, porque hasta ahora no se habían encontrado caras tartésicas, pero estos hallazgos no solo ponen rostro a los tartesos, sino que también se podrá saber qué personajes llevaban estas joyas e interpretar el uso de su orfebrería. Ahora tienen que restaurarlas y limpiarlas para descubrir más detalles. Hay que señalar que, en este yacimiento de Casas del Turunuelo, es donde se está desenterrando un enorme edificio de dos plantas, de 2.500 años de antigüedad. Y precisamente en una de las habitaciones de esta construcción es donde se hallaban dispersas y a distinta altura las figuras que los arqueólogos del Césit han desenterrado. En un principio se creyó que esta habitación podía haber sido utilizada como centro económico y político a la vez. Sin embargo, al encontrarse estas piezas se piensa que podría tratarse de un espacio religioso y los bustos podrían representar a deidades o personajes importantes. Ahora los arqueólogos buscan los cuerpos de estas caras, creen que podrían estar enterrados en el mismo yacimiento, así podríamos saber qué tipo de vestuario utilizaban. Las investigaciones continúan y hay muchas esperanzas de que nuevos descubrimientos puedan desentrañar parte de la misteriosa civilización tartésica que desapareció de repente.